Hola y bienvenidos a un nuevo video de pollo francés En esta ocasión les traigo la impresora La señor impresora Esto simplemente impacta porque lo peor es que imprime como impresora y funciona En ese mapa no es del todo mio Es de Asetenis que es un chico que habla inglés de unos 8 a 10 años por la vocecita que tiene Sus mecanismos son increíbles y yo creo que podría sobrepasar a Tonacho Con todos los videos que he visto de él Ahí está el canal de Asetenis y aquí dice como usarlo en el video de mi canal Porque le hice unas mejoras que os voy a mostrar en este video En primer lugar solo acepta estos 6 tipos de lana Y es esencial usar estos tipos de lana porque si no no los detectarán Aquí están los tipos de lana que son válidos en esta impresora Segundo, la mejora que yo le hice Le agregué un botón de encendido y apagado Aquí dice apagado, abajo está encendido y arriba está apagado Entonces se enciende la luz y ahora está encendido De otra manera no prenderá Y se perderá el cual que pongan Aquí es importante tener esto desactivado Ahí dice, ahí abajo hay un cartel que dice Izquierda, apagado, derecha, encendido Es decir, cuando imprima Vamos a hacer nuestro dibujo Y rellenamos todos los cuadros Si es importante rellenar un cuadro Si no se nos van a... Todos los cuadros si no se nos va a... Bueno, aquí va a ir esta parte en cámara rápida Porque imprime demasiado lento Y yo le di un segundo más de velocidad Porque antes imprimía más rápido Digo, más lento Y por qué no puede imprimir más rápido Porque si no se me vuelve loca La impresora empieza a imprimir mucho, mucho más rápido Y tan rápido que empieza a duplicar los bloques Y empiezan a aparecer bloques a lo loco Para todos lados También es importante que Cuando imprimen esté encendido Desde la luz de... Ahí encendido Como ven ya está impresa nuestra imagen Que pusimos acá Y... Para volver a usarla Es sumamente importante Desactivar la palanca Porque si no se nos va a... Ahí los bloques que ponemos ahí Y se nos van a imprimir No puede ser más grande Como ven tiene un tipo de tamaño de carta De lado De manera lateral No puede imprimir más grande Porque esos son los espacios que tiene acá Intente agregar un... Un... Uno... Un cofre más Para... Un cofre más Para que pudiera imprimir La parte de arriba acá Y la parte de abajo acá No funcionó Y seguí la norma del mecanismo En... Lo que digo que no funciona Es que se imprimen Solamente que... Eh... Toda la parte de la hoja Está corriendo Es decir Este cubo de acá puede aparecer acá Y este de acá puede aparecer por otro lado Eso... Por eso lo saqué Para que... Es la otra de acá Simplemente esta es la misma de acá Solamente que está en mal estado Porque no sé Ayer funcionaba y hoy no funcionaba Pero bueno Mientras que esta funcione Estaba bien El link va a estar en la descripción También si se dan cuenta Está relleno de cambiar hasta el tiempo A 8000 Es porque le puse un mecanismo De... Anti... Anti noche Para que no se hiciera de noche jamás Para que no estén cambiándole Con el... Con el comando Como ven aquí dentro Está el mecanismo Y... ¿Eso qué es? Eh... En un video Decía que se usaba Que se sacaba Con un programa externo En... Es mentira Está aquí Esto es Esto es Un spawner con minicards Con spawner Y pone varios de estos Más la lava empieza a volverse loco Esto... Serían Las lanas son para reconocer el color Y... El único problema que yo todavía tengo es Como rayos llega Hasta... Al pistón Y el pistón lo mueve Lo único es Que aparece de abajo Y no sé De donde rayos llega de abajo Y aparte El... Lo que uno pone ahí Desaparece Entonces debe ser el mismo Eso sí Puede haber sido Con un programa externo Como ven también En... En el video original Está... Esto Destapado Yo le agregue un poquito más de decoración Y el botón de... Encendido y apagado Más el... Más el... Mecanismo antinoche Y los cofres con las lanas Y... También la mesita debajo Le agregue esto Para que se viera con decoración El link del video original Está en la descripción Y del mapa con las mejoras También está en la descripción Este sería el video Espero Que les guste Convien no olviden Comentar Que mejoras más Le puedo Dar Y... Y... Bueno Esto sería el video Espero que les guste Suscribanse Si desean Like Compartir Cualquier cosa Esto sería El video Y... Como siempre Hasta la próxima Explosión Chao Voy... home...